¿Dónde está el cascón? Llévatelo, llévatelo, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Hacemos un producto de eso ahí. Vamos a ver. Uno, 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 uno primero. Ok, ese. Tenemos unos productos que vamos a rifar esta noche aquí. ¿Eh? Infinity. Clen, es el final de los productos. El final. Eso limpia, mire, es el final. Ya lo saben. Infinity. Clen. O sea, que es un producto, señores, un producto que usted lo adquiere, mire, y eso va a ser excelente. Aquí tenemos, ¿verdad? Champú para el pelo. Champú para el pelo. Mírenlo aquí. Champú para el pelo. Dame otro ahí. Vamos a ver. Ese es. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces, mistolín. Mistolín también tenemos. Es un combo. Para más información, llame al teléfono, 849-271-5664, para usted adquirir estos productos. Un combo. Toma, Pepa. Vamos a rifarlo. Vamos a rifar un combo de eso. Vamos a ver. Dame el teléfono. Dame aquí el celular. Aquí está. Ya están marcando ahí. Están marcando. Pero, pues, Guasano me llame, no. Pues, Guasano. No, 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 no. Pues, Guasano. Hello. Buenas noches. Buenas. ¿De qué sector me habla? De aquí, de los platanitos. De los platanitos. ¿Qué usted quiere sacarse? Yo quiero un abanico. ¿Usted quiere un abanico? Sí, porque hace mucha calor. Hace mucha calor. Chupa, mamá. Chupa, chivito. Quiero un abaniquito. ¿Un abanico de salas? Exactamente. De salas. Ah, bueno. Le voy a hacer dos preguntas, entonces, para que cierre su abanico. Está bien. ¿Eh? Sí. ¿Usted vive dónde? En los platanitos. ¿En los platanitos? Sí. ¿Cuántos hijos usted tiene? Dos. ¿Usted tiene dos? Sí. Dos hijos. Perfecto. ¿Usted sabe dónde queda salas? Está. Uno. Salas está en avenida, mira, se encuentra en la avenida Villa Olímpica, avenida Olímpica. En la Barranquita, número 30. ¿En la Villa Olímpica? No, avenida Olímpica, en la Barranquita, número 30. ¿Y esa es la Villa Olímpica? ¿Esa no es la Villa Olímpica? No, no, la Villa Olímpica no, avenida La Olímpica, número 30, en la Barranquita. ¿En la Barranquita? En la Barranquita, aquí en Santiago. Está bien, la primera pregunta, correcto, correcto. ¿Usted sabe el nombre completo de sala? O sea, el nombre del propietario. Sí. Ah, no, el nombre del propietario. Sí, buenas. 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 Sí, buenas, le escucho. Dígame usted, ¿usted quiere qué? Un abanico. Un abanico, pero otro abanico. Tengo también una licuadora. Un abanico me interesa. Ah, le interesa un abanico. Ah, pero no, pero está bien eso. Si le interesa un abanico. ¿Dónde usted vive? Arroyo Hondo. ¿Arroyo Hondo? Sí. Ah, bueno. La primera pregunta, son dos que le voy a hacer. Dos. ¿Cuál es el camarógrafo oficial del programa con nombre y apellido? ¿Cuál es el camarógrafo oficial del barrio? ¿Cuál es el camarógrafo oficial del barrio? ¿Cuál es el camarógrafo oficial del barrio? Correcto. Correcto. Huintintín. Ya tiene la mitad del abanico. ¿Cómo le llaman a nombre de salas la coordinadora de este programa con nombre y apellido? Uno. Dos. ¿Me escuchó? Sí, rosa. ¿Cómo? Rosa. Rosa. ¡Ay, no! No es rosa. 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 ¡Hello! ¡Halo! Sí, buenas. Buenas noches. Buenas. ¿De dónde me hablan? Cienfuegos. ¡Cienfuegos! Ajá. ¿Usted conoce bien a Cienfuegos? ¿Que si yo? ¿Conoce bien a Cienfuegos? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Ok. Le voy a hacer una pregunta. A ver, me la cuento. Yo quiero la licuadora. ¿Usted quiere la licuadora? Ajá. Ah, bueno. A nombre de salas. Ajá. ¿Usted sabe dónde queda el Canal 57? ¿El Canal 57? Sí. En la Avenida Circunvalación. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Hello? ¿Hello? Ay, ¿está teniendo? Hello. Sí, bueno. Buena, ¿de qué es usted me habla? Con Kimberly. Kimberly, ¿de dónde? De aquí, de Cariana, el otro día, Valle de los Santos. ¿Valle de los Santos? Sí. Yo quiero regalar el abanico, ¿no se lo quiere sacar? No, mamá, yo quiero la licuadora. ¿Usted tiene una licuadora? Sí. Una licuadora usted quiere. ¿Cuántos hijos usted tiene? Uno, y el que viene en camino. ¡Eh! Chupa mamá. A nombre de Salas. Sí. Que sea fácil la pregunta. ¿Eh? Que sea fácil. Que sea fácil. Sí. Es fácil. ¿Cómo le llaman al máster de este programa en estos momentos? ¿Cómo le llaman? El máster. Ah, no, el máster no. El director. ¿El director? Sí, Nelson. ¿El director de qué? De el programa. No, pues el director soy yo del programa. ¿Qué es Nelson? No es el director del programa. Nelson es el propietario de esta estación televisiva. Soy el director. Soy yo del programa. Está bien, se fue. Te fuiste a pique. No, 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 no. Ay, mi madre. Hello, buenas. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Vamos a rifar estos productos ahora. Estos productos, estos productos, estos productos. Dame los productos para acá. El final de los productos. Aquí está. El final de los productos. El final de los productos. Mírenlo aquí. El final de los productos. Voy a poner fácil para estos productos. Fini. Infini. El final de los productos. Es decir, que es un producto que miren, que limpian, ya ustedes saben. Aquí hay de todo. Ahí hay mascarilla, ¿verdad? Ahí hay limpieza de, para fregar también, y tolin. De todo ahí hay. De todo ahí hay. Voy a rifar ahora. Hello. Hello. Sí, buenas. Sí, dígame. Hello. Le estoy escuchando. Me quiero sacar yo algo ahí. ¿Tú sí quieres sacar algo? Los productos. ¿Dónde vive? Sí. ¿Dónde vive? Pekín. En Pekín. Pekín, calle 20. Calle 20 de Pekín. Usted quiere los productos, vaya a los productos, para que usted pruebe, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Te gustaría sacarme...? Ajá. Ok, está bien, está bien, está bien. ¿Hay algo? Claro, claro. ¿Cómo le llaman a este macho de hombre que está aquí? Orlando Reyes. ¡Correcto! Se acaba de ganar el producto Infinity. El final de los productos se acaba usted de ganarlo. Lo puede pasar a buscar ahora mismo si quiere. No sé, porque yo soy responsable. Venga a buscarlo. Que no van a caer presos. Ah, pues está bien, está bien. Espérenme ahí. En cualquier cosa. Igual pónos Orlando Reyes. Si la policía lo para, usted. Igual pónos Orlando Reyes, el periodista. Y cualquier cosa me llama. Venga para acá a buscar su producto. Venga, venga, rápido, venga, rápido, venga. Ok, 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 ok. Ok, ok. Bueno, vamos entonces rápido con el abanico, el abanico. Jonas. Yo quiero... Pues WhatsApp no me llame, pues WhatsApp no. Quiero regalar el abanico, rápidamente. El abanico, el abanico. El abanico. Hello, buenas. Hello, hello. Dímelo, Orlando. Bien, ¿qué me abre? ¿De dónde? De aquí, de Conani y Mari López. ¿De Conani y Mari López? Sí. ¿Usted sabe dónde queda Salas? ¿Cómo? ¿Usted sabe dónde queda Salas? En la colina. Diablo. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. No, 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 no. Ojalá. Tú me vas a preguntar a mí ahora. Óyeme a mí. Ahora me quiere decir que una pregunta es que a mí. Yo quiero en el abanico, en la licuadora. ¿Quién se lo quiere? ¿Quién se lo quiere? Hello, buenas. Buenas, buenas. Hablando. Ah, pero usted... Ah, pero usted... Y no abanico para mi mamá. No, no, no. Usted es maricón, ¿eh? Porque es para mujeres, eso. Pedazo, pendejo. Es para mamá, pendejo. Mariconazo. Pendejo. Adiós. Es para mamá. Ya, ya, ya. Ah, pero usted es maricón, ¿eh? Porque es como usted de la madre. Mire, este mariconazo de pájaro ahora. Hablando como una mujer. Hello. Buenas. Buenas. ¿De dónde me llaman? Villa Olímpica. ¿Villa Olímpica? Sí. ¿Usted se quiere sacar el abanico, o sea que sí? No, que ese es mío, ¿eh? ¿Es suyo? Ajá. Chupa, chivito. Chupa, mamá. Para que sepa. Ay, mamá. Y entonces. Tenga cuidado con la pregunta, ¿eh? ¿Eh? Tenga cuidado con la pregunta que me va a hacer. ¿Usted se la sabe la pregunta? Ajá. Ajá, bueno, es fácil. Dígame. A nombre de Salas. Ajá, el abanico. ¿Cómo le llaman el nombre del general de aquí de Santiago? Ven. Ay, ¿cómo? Ten. Eduardo Alberto Ten. Correcto. A nombre de Salas. Venga a buscar su abanico. Venga a buscarle su abanico. ¿Cuál? Venga a buscarle su abanico. A nombre de Salas. Mañana, ahora. Ahora mismo arranque para acá. Para las colinas voy. Venga para acá, para las colinas. Rápido, rápido. ¿Y quien agarra a la policía? Dile a que Olando Reyes lo manda. Hable con Olando Reyes. Dile a Olando Reyes. Voy a poner Olando Reyes. Voy a buscar un premio. Venga ya. Pues está, arranca para acá. Una licuadora ahora, Jonás. Rápido. Una licuadora. Una licuadora. A nombre de Salas, 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 Salas. Una licuadora. Ahora una licuadora. A nombre de Salas, Salas, Salas. Hello. Bueno, se jodió esta vaina. Hello. 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 Buenas noches, Orlando. No. ¿Cómo? Buenas noches, Orlando. ¿Qué me habla? Josefina. ¿Eh? ¿Cómo? Josefina. No, espérate, espérate, espérate. No me convence. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Eh? Josefina, amiga de Santillé. ¿Qué te haces? Ah, ahora sí, porque, espérate, estoy chivo, estoy chivo. Por eso te dije, para que me identificaba. Ah, bueno, estoy chivo. Yo sé, sí. Ah, bueno. Josefina. Dime. ¿Te quiere llevar a la licuadora? Sí, lo que tú me dé, yo cojo. Tiene que ganártelo. Claro, por supuesto que sí. Ah, bueno. ¿Josefina? Dime. ¿Cómo le llaman? La coordinadora de este programa con nombre y apellido. Ay, me la gusta, estoy difícil ahí. Te voy a dar otra oportunidad. Dime la más fácil. ¿Dónde está ubicado? El Canal 57. Bueno, quedo en la colina porque yo he ido al canal. ¿Cómo? ¿Es verdad? Sí. Sí, el programa que Hanzo tenía ahí. ¿Quién? Hanzo. Ok. La última pregunta, rapidito. El Control Master, ¿cómo le llama el que está aquí en este momento? O nada, Javi. Correcto, Josefina se acaba de ganar su licuadora. Josefina. Dímelo. Te la ganaste. Ok. Es tuya. Oye, yo puedo pasar por la mañana a buscarlo. ¿Por la mañana? Sí. Es que mañana es sábado. Sí, pero el canal no está abierto los sábados. No. ¿Tú puedes hacer la autorización para que me la entreguen? Bueno. Llámen más tarde, llámen más tarde. A ver, para coordinar. ¿De ya? Sí, más tarde llámen. Ok. Ok. Bien, entonces, Jonás, aquí si no hay truco, Jonás. Jonás, aquí si no hay truco. Aquí no hay mafia. En esta lotería. Usted puede jugar con confianza.